¡Hola! ¿Cómo están cracks? Yo soy Sam y el día de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal. Y en vista que muchos suscriptores me pidieron que venga a Adopt Me para que pueda encontrar una mamá y para poder hacer un video bastante divertido, he regresado aquí con las mascotas y el día de hoy vamos a buscar a alguien que nos adopte. ¿Podremos encontrarlo? Espero que sí. Y bueno cracks, vamos a ver qué es lo que sucede. Y antes de ir a buscar a nuestra mamá, ¿no les ha pasado alguna vez cracks que han decidido jugar un juego diferente a Roblox? Pues no se preocupen que para eso existe el increíble juego de RPG llamado Fate Fantasy 3D. Puedes encontrarlo en la Play Store y descárgalo ahora mismo. En este increíble juego, ustedes como líderes de su imperio pueden expandir y explorar el mundo desconocido en las 10 ciudades en el mapa mundial. Yo ya me he creado una cuenta y mi nick es HeySan2018, lo voy a dejar en link abajo en la descripción para que me puedan agregar y jugar unas partidas. También hay avatar de chicas por si ustedes desean ser parte del clan. Además de eso cracks, para ganar más honor como guerreros pueden fortalecer su poder, como mejorar las armas, también mejorar el equipo. Además pueden desarrollar las alas y avanzar por supuesto con su armadura. Lucha junto a tus mejores amigos y crea una alianza. Puedes también participar en torneos, ganar muchos premios, gemas, premios diarios para todos en este increíble juego. Así que crack, ¿tú qué estás esperando? Link en la descripción para descarga directa. Ok amigos, ya estamos yendo hasta la plaza. Voy a buscar a una mamá, a ver si me adopta. En primer lugar quiero ver a los usuarios que están más cerca para poder decirles. Y bueno, me doy cuenta que no hay mucha gente por acá. Acá hay tres niñas. Hay cuatro. Y hay un bebé también, o sea, tres niñas. Tres mamás y un bebé. Pero todas hablan en inglés, no puede ser crack. Vamos a intentar saludarlas, a ver un poco. Tal vez hay alguien que habla también español, no lo sé. Busco mamá, es lo que le estoy diciendo. Miren ese gatito que también está bastante divertido. Y bueno, ahora. Hay una abeja. Nadie me hace caso crack. Espera, ¿qué? La bebé se fue corriendo y no sé a dónde, miren. Baby Boo se llama. Y aquí hay... A ver. Aquí hay alguien más que está con un gatito. ¿Pero qué le ha pasado a esa señora? ¿Qué le ha pasado a esta señora crack? Parece que está bastante triste. Nadie me quiere. Solo tu gatito, dice. Es su única mascota. Jugando con este gatito. Miren, le está lanzando el periódico o algo así. A ver, déjenme que voy a saludarla primero. Le acabo de decir hola. ¿Me hablará? Hola pequeño, me dice cracks. A ver, voy a saludarla. Ya, bueno. Le voy a decir ahora. Me parece que la veo un poco triste. No sé ustedes cracks. Díganme en los comentarios. Yo la veo bastante triste. Y no sé por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Dice un poco. Está un poco triste. Pequeño es lo que me acaba de decir. Ah, pero ¿por qué? ¿Qué le ha sucedido a usted señora? ¿Por qué está triste aquí con su gatito? Bueno. Yo estoy por aquí jugando. Un rato entré para poder. Nadie quiere que sea. No me lo creo. Nadie quiere que sea su madre. Dice. O sea. ¿Y por qué? No me imagino. Que sea porque se ve así un poco pobre. Cracks. Es que eso no puede ser. Nadie quiere que sea su madre. Por mi apariencia. Dice. No me lo creo chicos. Pero. Mira me dice. Es que. Es que no puede ser. Últimamente los niños entran a Adopt Me. Y eligen para que los adopten solamente a los que tienen mascotas legendarias o de neón. Dime si te ha pasado en los comentarios. No tengo más. Solo ese gatito. Solo mi gato. Bueno. Bueno. Vamos. Justo. Nosotros también estamos buscando una mamá. Así que. No te preocupes. Que vamos a. Vamos a preguntarle primero si nos quiere adoptar. Chale. Falta que le digamos si no nos quiere adoptar. A ver. Ah. También me ha dicho que tiene. No me lo creo. O sea. Quiere ser. Ella dice. Quiere adoptar a un niñito aquí. Vamos a ver. Le voy a decir. Quiere ser mi mamá. Es lo que le acabo de preguntar. Ojalá que si quiera para poder divertirnos y para poder reírnos un rato. Dice. Eres tan lindo y limpio y yo así. No. No te preocupes bonita. O sea. Nosotros. Me adoptó. No me lo creo cracks. Hemos conseguido mamá aquí en el juego. Es justo lo que estábamos buscando. Ahora tenemos mamá y también tenemos una mascota que es un gatito. Pero está solo como yo dice. Bueno. Eso sí. Ahora es nuestra mamá. Y pues. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué les parece? Si nos vamos. No sé. A visitar otro lugar. O a un juego. Le voy a preguntar. ¿Qué es lo que quiere hacer ahora? Tal vez. Quiere ir a cenar. La pobre tal vez no ha almorzado. No ha cenado nada. O tal vez quiere llevar a su mascota al terreno de juego. No lo sé cracks. Vamos a hacer algo. Vamos a preguntarle a dónde quiere ir. Y vamos a darle. Voy a comenzar dándole una pequeña sorpresa. Porque la he visto bastante triste. Pero estoy seguro que después que le regalemos esto. Va a estar bastante feliz. Así que chicos. Vamos allá. Y ya nos estamos yendo hasta el terreno de juego cracks. Y la estoy llevando en este carro bastante pequeño. Que espero que es uno de mis favoritos. Un color diamante increíble. Y dice que es súper auto. Y ahí viene el gatito también que nos estaba siguiendo. Bueno amigos. Como habíamos quedado en el plan. Aquí voy a hacerle algunos obsequios. Por mientras que también voy a ir preguntándole un poco más. Para poder conocerla. Porque la verdad es que ahora verla así triste en el mapa. Me ha dado bastantes interrogantes. Y quiero hacerle muchas preguntas. Sobre todo por qué ha estado así. Qué ha pasado con sus amigos. Por qué también los niños no quieren que ella la adopten. Ella me dijo hace un momento que casi la mayoría de usuarios no quería que la adopten por su apariencia. Pero ustedes que creen cracks. La verdad es que yo creo que la apariencia no es tan importante. Sino que lo más importante debe ser siempre lo que uno lleva por dentro. Ahora me está diciendo. Este es mi lugar favorito. ¿Es en serio? Gracias hijo. Me dice. Le acabo de dar una hamburguesa. Porque yo me imagino que estaba con hambre. A mí también me encantan los parques. Pero me pregunto por qué este será su lugar favorito. Tal vez viene aquí. Y se sienta en la arena. Y se pone a pensar. Mi gato tiene más hambre. Dice que yo. No me lo creo cracks. La pobre ha dejado de comer para poder darle a su mascota. A ver. Le voy a regalar otro perrito caliente. Para que come ya también. Porque seguro debe estar con hambre. Pero le dio a su gatito que estaba muy hambriento. Y bueno. Aquí tenemos. Aquí tengo más todavía. A ver. La primera sorpresa creo que. Ya me estoy dando cuenta que le voy a regalar. Como quiere muchísimo a su mascota. Voy a regalarle algo para su mascota. ¿Qué les parece si le damos este cochecito de unicornio? Para que pueda pasear a su gatito. Miren cómo está bastante feliz jugando por todos lados. Y me pregunta. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Me dice. Pues es muy fácil. Es porque ahora es nuestra mamá aquí en el juego. Y además está un poco triste. Y hay que tratar de alegrarla. Oh por Dios. Dice. No se lo creo. Oh my gosh crack. Es precioso. Le encanta su carrito. ¿Podrá ser tal vez su primer carrito? Pero este fue solamente la primera sorpresa. Ahora hemos llegado hasta la pizzería. Lo he traído hasta aquí. Porque la he visto con bastante hambre. Y ahí ese gatito también. Así que voy a prepararle una deliciosa pizza. Para que puedan comer. Apuesto que tampoco han podido llegar hasta la pizzería. Y tal vez sea la primera vez que están comiendo aquí. Vamos a preparar esto rápido. Y vamos a poder darles para ver. Cómo ella se va a sentir muy feliz. Estoy más que seguro cracks. Casi sale la pizza. Solamente un segundo. Y aquí está. El chef San ha preparado esta deliciosa pizza. A ver. ¿Qué me dicen? Es hermoso el lugar. Les dije crack. Creo que nunca antes había venido aquí. Y ahora vamos a entregarle la pizza. Voy a darle aquí. Y bueno. Vamos a dejarla para que pueda comer tranquila. Y qué les parece también si la llevamos hasta nuestra casa. Se me ha ocurrido darle otra sorpresa. Una mascota increíble de neón. Así que chicos. Veámonos ahora mismo en mi casa. Y desde que hemos llegado no ha dejado de ver los alrededores. Ahora. Ha entrado. Miren parece que se ha sorprendido bastante. ¿Acaso nunca habrá visto una casa así como la nuestra? Y eso que todavía no hemos terminado de decorarlo. Es hermoso. Dice tu casa hijo. Bueno. Gracias. Voy a seguir decorando también. Gracias a los suscriptores. Por cierto. Que me han estado ayudando para poder decorar los interiores de esta pequeña casa. Porque ha quedado bastante bien. Le he dejado una zona donde pueda conversar con los amigos. También por ahí algunos muebles. Miren. Esto parece un pequeño restaurante también para la gente que viene. Además que tiene el teatro. Y tiene muchos otros lugares. Esta es una de las últimas casas que pusieron en una actualización de Adopt Me. Y la verdad a mi me encanta. Es la casa de Hollywood. A ver. ¿Qué se sentirá estar en un palacio? Lo estoy preguntando porque hace un momento me ha comentado que esto parece como un palacio. ¿Y por qué me hablará de un palacio? ¿Acaso ella habrá visto alguna vez un palacio? Bueno. No lo sé. Debe ser hermoso y se acaba de anochecer. Chicos. Justo es lo que estaba esperando. Quería que se anochezca. ¿Por qué? Porque ahora viene la siguiente sorpresa. ¿Qué puede iluminarnos a esta hora? Pues es una mascota de neón. Vamos a ver. ¿Qué mascota le puedo regalar? Creo que le regalaría. A ver. Déjenme buscar. Creo que le voy a dar una mascota bastante interesante. No sé si le gustará un león o tal vez una abeja o tal vez le gustará un cocodrilo. A ver. Le voy a dar el flamenco, chicos. Miren este flamenco de neón. Espero que le guste bastante y brilla muy bien. Dice. Dice wow. Sabía que le iba a gustar. Y también sabía que se iba a sorprender. Pero ella todavía no sabe que le vamos a regalar. Es precioso. Me dice. Claro que sí. Y ahora estoy yo. Vamos a ver. Le voy a hacer trade. Le voy a regalar este flamenco de neón montable. Para que pueda pasearse. Y también para que pueda iluminar sus noches. Y bueno, mis amigos. Ya le acabo de entregar su primer flamenco de neón. Y miren que está bastante, pero bastante feliz. No me lo creo, cracks. Acaba de subirse al flamenco. Y creo que le ha gustado mucho porque ha comenzado a pasearse. Esto de verdad está mejor de lo que esperaba. Y bueno, por lo menos le hemos alegrado un poco más. Ya no está tan triste como antes cuando la encontramos. Ya tiene su flamenco. Tiene su coche también de unicornio para su gatito. Ahora no necesito auto, dice. Bueno, tal vez sí. Para que pueda ir un poco más rápido. Pero por lo menos con su flamenco ya puede ir a pasear por todos lados. Está bastante contenta y me ha dicho gracias. Y ahora creo que la hemos logrado alegrar mucho. Más de lo que esperábamos, amigos. Con estos pequeños, pero muy sinceros regalos que le hemos hecho. Y miren, ahora su carita ha cambiado bastante. Está sonriendo. ¿Qué les parece, cracks, si vamos a la plaza para poder darle un nuevo regalo? ¿Le gustará la patineta legendaria? ¿Ustedes qué creen? Así que vamos, cracks. Y hemos llegado hasta la plaza. Y aquí, mis amigos, le voy a dar una nueva sorpresa. Y espero de verdad que le guste. Así que, camaradas, vamos a ver. Ya tiene un coche de unicornio. Bueno, también le hemos dado su flamenco de neón. Y ahora quiero ver cuál será su reacción cuando sepa que le vamos a regalar la patineta nueva legendaria. Mira, aquí está. ¿Le gustará? Tal vez muchas veces ha pasado por aquí, lo ha visto y habrá pensado. No, nunca lo voy a tener. Debe ser muy difícil conseguirlo. Es muy linda, dice. Esto está mejor de lo que esperaba. A ver, que por aquí tengo varias patinetas todavía. Déjenme buscarlas. Está en vehículos. Aquí está. Solamente nos queda cuatro, pero creo que va a estar súper genial regalarle una. Y me gustaría verla, a ver cómo juega con la patineta. ¿Tienes una? Dice. Bueno, sí, tenemos algunas. Pero ahora tú también, mami, vas a tener una. Porque te vamos a regalar aquí con todos los suscriptores esta súper patineta legendaria. Eres una caja de sorpresas, me dice. Y a ver, ya le acabo de poner en el tray la patineta. ¿Qué nos dirá, crack? Esto sí quiero verlo. A ver, ya estoy, yo también ya estoy un poco curioso. No sé qué es lo que va a decir. Acaba de aceptar el tray. Acepto también. Esto es para que pueda viajar por todo el mapa súper rápido. Incluso por encima del agua y todo. No me lo creo. Miren, ya está manejando. Wow, se ha quedado sorprendida. Ya está manejando su patineta. ¡Le ha encantado! Yo sabía que le iba a gustar mucho porque esta patineta está bastante divertida. Y parece ser que lo primero que hizo pues fue poder jugar un poco con ella. Estoy seguro que ahora va a poder pasearse por todo el mapa y va a poder ir con sus mascotas. Dice, hijo, gracias. Eres tan bueno. No sé qué decir. No te preocupes. O sea, le hemos visto que no tenía casi nada. Y ahora la vimos triste. Y ahora está bastante feliz. Y la verdad es que es una muy buena madre. Y por eso le hemos querido dar todos estos obsequios. Y ahora déjenme ver. Dice, tengo un secreto, me dice. Pero, ¿cuál secreto? Bueno, lo que importa aquí es que ahora está bastante feliz. No soy lo que crees, me dice. O sea, aunque sea una madre, digamos. Acá dice, aunque sea pobre. O sea, es muy buena. Muy, muy buena, chicos. Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Y soy una reina, me dice. Pero yo pensé que... No, yo pensé que nos había adoptado. Que era una mamá. Pero yo la vi diferente. Parecía... Es una reina. No me lo creo. Y esperaba un noble corazón. Dice, sin prejuicios. Chicos, nos ha adoptado una reina. Oh my gosh. Y miren, ese vestido se le ve bastante, pero bastante genial. Ahora, entonces, me aceptaste, dice. Por quien soy. No por lo que era. No me lo creo, cracks. Esto me ha dejado completamente sorprendido y sin palabras. Y te voy a premiar por eso, me dice. Espera, ¿me va a hacer un trade? Pero... No me lo creo. Es una reina. Y no sé. Hay una usuaria que está yendo también con un unicornio volador. ¿Me va a regalar un dragón de neón montable? No me lo creo, cracks. Todo caballero necesita su guardián. Un dragón guardián. Me va a regalar de neón. Oh my gosh. No, es que yo no... No me lo puedo creer. Ahora tenemos un dragón de neón. Muchas gracias. Resultó ser una reina nuestra mamá. Él te va a proteger siempre, me dice. Y yo también. Y esto de verdad me ha dejado sorprendido y sin palabras. Ahora, resulta que... Si ella es una reina, nosotros somos unos príncipes, cracks. Quiero que seas mi hijo. Dice, para siempre. No me lo creo. Pero... Claro que sí. ¿Y quién es? No... Oh my gosh. Tiene un unicornio volador, crack. Esto está, pero de película. No me esperé que iba a pasar esto. Y ahora vamos a ir a pasear con el unicornio. Y bueno, mis mejores amigos. Espero que les haya gustado este nuevo video. Me quedé completamente sorprendido. Nos adoptó una reina. Si les ha gustado, no se olviden de dejar un buen like. También los invito a suscribirse. Yo soy Sam. Los quiero mucho. Y conmigo será hasta la próxima, mis mejores amigos. ¡Suscríbete al canal!